La triste historia del Loco Valdés Mi saludo ha sido muy bueno durante toda la vida y le doy gracias a Dios, pero hace tiempo me salió una especie de granito y no le hice caso. Incluso inventé una canción. Poco a poco, lentamente, me fui cayendo y me pegué en la pared. No importaba la situación, Manuel, el Loco Valdés, siempre encontraba la manera de volverla agradable. Se caracterizaba por su peculiar sentido del humor y personalidad irreverente, fuera o dentro de la pantalla. Sin embargo, su vida no fue nada fácil. El comediante vivió batallas que marcaron su destino, entre ellos la despedida de sus más grandes amores y hermanos. Fernando Manuel Alfonso Gómez de Valdés y Castillo Nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 29 de enero de 1931. Y aunque su familia no era adinerada como muchos podrían imaginar, durante su infancia se desarrolló como cualquier otro niño, entre risas y juegos. Fue hasta los 14 años que se animó a seguir los pasos de sus hermanos Germán Valdés, Tintán, y Ramón Valdés, formando parte del elenco de la película El Hijo Desobediente. Un paso que más adelante lo llevaría a ser una pieza clave en una de las dinastías de actores más importantes de México. Su carrera inició como bailarín, pero sus ocurrencias y capacidad para improvisar comenzaron a llamar la atención de los productores. Fue así como logró conseguirse el apodo del Loco Valdés. Y con esto, también llegaría su primer gran oportunidad en el programa de televisión Variedades del Mediodía. Desde entonces, fue uno de los primeros comediantes formados en la pantalla chica, además de participar en aproximadamente 57 películas, 4 novelas y diversos programas de televisión. En El Amor, el Loco tuvo varias parejas. La más duradera fue con Arcelia Larrañaga, con quien estuvo hasta su último aliento. Sin embargo, la relación más polémica y conocida fue junto con la actriz Verónica Castro, de quien se enamoró mientras participaban juntos en la obra de teatro El Tenorio Cómico. El fruto de ese romance fue el cantante Cristian Castro, a quien no quiso conocer en su momento. Pero fuera del escándalo, el comediante también fue padre de otros 11 hijos, entre los que se encuentran el productor Alejandro El Pupi Valdés, el actor Marcos Valdés y el cantante Pedro Valdés. Tristemente, aunque la vida pintaba bien en todos los sentidos, en 1973, El Loco tuvo que decirle adiós al gran Tintán, el hombre que lo había puesto en este camino. A pesar de su pérdida, él nunca se detuvo. En pantalla ya tenía programas como Ensalada de Locos y El Show del Loco Valdés, pero las malas noticias no paraban. Nuevamente la vida le arrancaba una parte de él, su hermano mayor, el aclamado Don Ramón. Al parecer los golpes que estaba recibiendo causaron que sin dar razones, ese mismo año, Valdés se alejara de la televisión. Afortunadamente, luego de un tiempo lejos del ojo público, se recuperó y fue que incursionó en el mundo de las novelas, además del teatro, formando parte del elenco de obras como A Oscuras me da risa y Para su mala suerte, aunque en 2008 había permitido por fin que Cristian se acercara a él, tuvo que enfrentar por primera ocasión la partida de un hijo. El gusto por la bebida de Jorge Valdés le pasó cuenta. El paso de los años hizo este trago amargo menos pesado, pero el dolor y la tristeza volvieron a su vida cuando tuvo que enfrentar por segunda ocasión esta pesadilla. Con el apoyo de su amada Arcelia y sus otros hijos, Valdés logró sobrellevar esta tristeza. Pese a esto, los retos no acabarían ahí. En 2016, este hombre decidió nuevamente disminuir sus apariciones para dedicarse exclusivamente al cuidado de su esposa, quien fue diagnosticada con un malestar crónico. Tengo mucha fe en Dios y mucha fe. Como si esto no fuera suficiente, al año siguiente la vida sorprendió al comediante con una enfermedad que lo hizo luchar durante sus últimos años. produciéndole complicaciones y deterioro en su salud. Una situación que acabó por romperle el corazón, pues ni siquiera pudo decirle adiós a su confidente y más fiel compañera luego que ella partiera en 2018. Antes de que pudiera recuperarse por completo, otra pérdida inesperada llegaría a su puerta. Por tercera vez, Valdés le decía adiós a otro hijo, Alejandro Valdés, el pupi, de 61 años. Pese a esto y un notable deterioro físico, el loco todavía celebró sus 89 años a principios del 2020, junto a algunos miembros de su familia. Eso sí, sin dejar de bromear y haciendo más amenas las cosas para los reporteros y su público. Lamentablemente, en esta ocasión ha sido él quien ha cerrado sus ojos para siempre. Sin embargo, estamos seguros que su locura será recordada para siempre. Si llegaste hasta aquí, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para enterarte de todos nuestros videos nuevos. Gracias por tu apoyo.